Guardia Nocturna Esta mañana unidades de distintas corporaciones, entre ellas Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, llegaron hasta el cruce de la calle Marconi y Valentín Gómez Farias en el municipio de Guadalajara para realizar un operativo al interior de una finca. Habrían llegado durante la mañana y cerraron la circulación mientras realizaban los trabajos de investigación apoyados por el Escuadrón Canino perteneciente a la Policía del Estado. Los uniformados no proporcionaron más información sobre dicho dispositivo, sin embargo se presume que realizarían la búsqueda de arrestos humanos sin que hasta el momento este dato haya sido confirmado. Habían llegado desde muy temprana hora y hasta este corte informativo permanecían en el lugar sin que se proporcionaran más datos sobre el operativo, por lo que se espera que en las próximas horas den a conocer más información. Reportó Juan Carlos Magno El policiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!